En Brasil los colombianos siguen disgustados con un argentino. México se prepara para una lucha con la FIFA por sus sedes mundialistas. Y en Uruguay un argentino a punta de goles se hace figura. Siempre encontrarás un motivo para visitar Plaza Fiesta, el rinconcito de nuestro pueblo. Comenzamos en Brasil, donde el día en que Lionel Messi cumplió 34 años y Argentina tuvo descanso en la Copa América, Paraguay y Uruguay sellaron su clasificación a los cuartos de final y Bolivia agotó sus opciones y es la única selección del torneo que no ha sumado. Fuera de las canchas, el undécimo día de competición resultó agitado en los despachos de la Conmebol. Temprano, la Federación Colombiana del Fútbol radicó una carta de protesta por el desempeño arbitral en el partido por el Grupo B que la selección brasileña ganó de remontada por 2 a 1 con una polémica decisión del central argentino Néstor Pitana. Vamos a México Vamos a Uruguay, donde el argentino Gonzalo Berguezio sigue dando muestras de su capacidad goleadora y anotó un triplete el segundo en este torneo para darle la victoria por 3 a 0 al Nacional frente al Wanderes y llevarlo a lo más alto de la clasificación que comparte junto a Plaza Colonia al cierre de la séptima jornada del torneo Apertura. Ahora, Berguezio encabeza junto con Ignacio Colo Ramírez del Liverpool la clasificación de goleadores con 10 tantos cada uno. Y terminamos en Brasil, donde el Abai, actualmente en lugares de descenso de la segunda división del campeonato brasileño, ha anunciado la contratación del delantero colombiano Jonathan Copete de 33 años y que este mes se despidió del también brasileño Santos, tras 5 años de vínculo. Copete, que hace dos semanas recibió un homenaje del Santos por marcharse en la condición de máximo goleador extranjero en la historia del club, con 26 tantos, estaba libre para negociar con cualquier equipo. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo, no deje de visitar latingoles.com ¡Gracias!